10 10 10 ¿Tenéis que ir pasando loco? Mano en mano ¿Y el que pilla el que está pillado acá? ¿Cuál viernes que pagás los pies? ¿El que pilla los dos balones? ¿El que pilla con los dos balones los que está pillado? No lo vale, ¿sabes para qué ha dicho? Jajajajaja ¿Qué es? Ya Miña va ¡Ya! ¡Ya! ¡Una, dos y tres! ¡Puede el niño con el papilado! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡No vale la tonta! 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 ¡Prenda, prenda! ¡Todo es poder ir ocupando! ¡Gala, Taspiaga! ¡Una, dos y tres! ¡Venga! ¡Pínalo, Lesslie! ¡Sí, sí, sí! ¡Malos de montequín! ¡Ya! ¡Nove! ¡Oh! ¡Nueve! ¡Bien! ¡Bueno, no se ha caído! ¡Pero la tonta no hay quien se pide, se quite, ¿no? ¡No! ¡Prenda! ¡Prenda! ¡Es GENES! ¡Aguanta! 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 ¡GENES! 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 Aplausos 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 Aplausos